Hola, ahora en CompartTV te mostraremos cómo configurar tus canales favoritos. Programa toda la televisión que te gusta y disfruta de toda la programación de tu TV digital Movistar. Favoritos Descubre la forma de encontrar más rápido los canales que más te gusta ver, con la nueva función Favoritos. Esta función permite crear hasta tres listas de canales para que navegues solo por los canales que te gustan. Para crear una lista, presiona el botón verde de tu control remoto. Si quieres cambiarle el nombre, selecciona Sí y presiona OK. Debes escribirlo usando los botones de números en tu control remoto y presionar el botón OK para confirmar el nuevo nombre. Guarda tu nueva lista presionando el botón Volver y luego confirma con el botón OK la creación de la lista. Para utilizar tus listas activadas, presiona el botón azul y podrás disfrutar de la programación de tus listas favoritos seleccionadas. Usa Favoritos y disfruta de la nueva experiencia de ver televisión. Ahora que ya sabes utilizar la función Favoritos, no te pierdas toda la programación que tu TV digital Movistar tiene para ti.